El día de hoy veremos una nueva estrategia de guerra con la doble caminata de super arqueras para ayuntamiento nivel 13, 12 y 11. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, soy yo, McDonald's Dead Clan, la gran alianza del día de hoy con un nuevo video, hoy sábado, de estrategia, donde vamos a ver todos los detalles y lo último en el metafuego para poder sacar tres estrellas y explicarlo de una manera sencilla y clara para que ustedes puedan aplicarlo sin ninguna dificultad en sus guerras de clanes. Para los que son nuevos en el canal, aman Clash of Clans, quieren progresar rápido con sus aldeas y ganar más guerras con sus clanes, suscríbase al canal, no les cuesta nada de oro y si les va a ayudar mucho con todo el contenido de Clash of Clans que tengo para ustedes. Muy bien, esta estrategia entonces se trata de una doble caminata con las super arqueras que puede reemplazar o ser más o menos el análogo a la doble caminata que hacemos normalmente con Bruja. La idea con esta estrategia es que las super arqueras van a ayudar a hacer el Foneling y a limpiar ambos flancos de la aldea enemiga y destruir también estructuras que puedan hacer daño de salpicadura para después rematar con una incursión fuerte por el centro y murciélagos y congelaciones al final. Las repeticiones que les voy a mostrar en este video son de Ayuntamiento Nivel 13, que es el de más dificultad para hacer este ataque. Sin embargo, esta estrategia es válida en Ayuntamiento 11 y en Ayuntamiento Nivel 12 incluso con mucha más facilidad, porque en Ayuntamiento Nivel 11 no tenemos el Giga Tesla que dificultaría la entrada en los murciélagos y en Ayuntamiento Nivel 12 no tenemos las catapultas, que también son un problema para los murciélagos. Por lo tanto, si esta estrategia es aplicable en Ayuntamiento Nivel 13 y tiene éxito, como les voy a mostrar a continuación, muy fácilmente también la van a poder aplicar en Ayuntamiento Nivel 11 y en Ayuntamiento Nivel 12. Bien, vamos entonces con nuestra primera repetición. Pueden ver aquí un Ayuntamiento Nivel 13 que está al máximo y que tiene la particularidad de que tiene los cohetes antiáreos en la periferia. Normalmente con una doble caminata de brujas, esos cohetes en la periferia nos destrozarían las sanadoras, pero con las superarqueras no sucede eso. Las superarqueras, gracias al gran alcance que tienen, van a lograr vencer esos cohetes antiáreos sin que las sanadoras sufran daño. Aparte de eso, nos van a ayudar a hacer el funneling para el grueso de tropas que vamos a mandar por el centro logre llegar con mucho más fuerza al corazón de la aldea enemiga. Vamos a comenzar la repetición y entonces comienzan ahí. Van las cuatro superarqueras, dos sanadoras por un flanco, otras cuatro superarqueras y dos sanadoras en el flanco opuesto. Comienzan entonces el ataque. Miren cómo aprovechan ese gran alcance que ellas tienen, las superarqueras, ojalá en lo posible, mientras se mantienen juntas, van a estar protegidas por las sanadoras y miren cómo hacen de fácil el funneling para nuestro grueso, nuestro ejército central. Y es súper sencillo y súper práctico porque ya una vez limpiados esos flancos, lanzamos los golems, lanzamos los seres, el destroza muros y el resto de las superarqueras, pero que si ustedes quieren, el ejército central, la que va por la mitad, pueden ser lanzarrocas, pueden ser un peca smash, pueden ser yetis, en fin. Pero en este ejército, como estamos de pronto como resaltando las superarqueras, lo vamos a hacer con superarqueras. Miren, entonces ahí sale el castillo del clan enemigo. Vamos a proteger nuestro ejército central con la habilidad de centinela, los hechizos de veneno, los hechizos de furia y ayudarlos para que lleguen hasta la parte central y destruyan esas defensas de daño de salpicadura aéreo que necesitamos destruir para que nuestros murciélagos puedan llegar a planear la aldea enemiga. Llegamos ya al ayuntamiento, los lanzarrocas, las superarqueras que están ahí, destruyen el castillo del clan enemigo. Lanzamos ya, esa campeona salió un poco tarde y está destruyendo las defensas del flanco, puesto que no destruyeron nuestras superarqueras de la parte inferior que desafortunadamente murieron. Pero miren como ya hemos destruido ya casi todo lo que nos puede matar nuestros murciélagos, solo queda esa torre de magos al otro extremo y una torre de inferno que está en modo único. Y aparte de eso, las ballestas están en modo tierra, entonces esto definitivamente ya va a ser un pleno, porque lo único que nos puede destruir y evitar a nuestros murciélagos es esa torre de magos que ya en este ataque Tazou va a congelar y los murciélagos terminan sacando el pleno de una manera muy sencilla, muy práctica. Entonces lo que me gusta de este ataque es que es muy práctico y muy sencillo de hacer. Solamente son dos grupos de cuatro superarqueras a cada lado con dos sanadoras que van a limpiar los flancos y lanzamos nuestras tropas por el centro y a reventar esa aldea con el resto de hechizos. Entonces simplemente nos tenemos que preocupar por la parte central del ataque, protegerlos, ayudar y ayudarlos a que entren con la mayor rapidez y fuerza posible y ya una vez hayamos desruinado esas defensas de salpicadura aérea, rematamos con nuestros murciélagos y con nuestros hechizos de congelación. Entonces es un muy buen ejemplo, muy fácil que ustedes pueden realizar y aprovechar esta nueva estrategia que a pesar de que la tropa salió hace más o menos 3, 2, 3 semanas, ustedes todavía pueden aprender y sacar ventaja de estas nuevas estrategias para que cojan a sus enemigos descuidados sin sus aldeas desactualizadas para poder sacar estos plenos. Vamos con la segunda repetición, en este va a atacar J.R. Cárdenas, el capitán de la selección Colombia de Clásio Clásio. Un saludo especial si está viendo este video, muchas gracias por las repeticiones. Vamos a ver entonces el segundo ataque. Miren acá, yo quiero que vean como lo importante que es el detalle que les comenté de los cohetes antiaéreos porque miren como el cohete antiaéreo de la parte inferior que está más cerca a nuestras superarqueras del grupo de la izquierda, no alcanza a destruir, no alcanza a eliminar y a herir a nuestras sanadoras porque ya las superarqueras con todo el alcance que pueden hacer logran destruirla y mantener a las sanadoras a salvo. Entonces miren la caminata como es de efectiva en ambos lados, miren como destruyen las tropas a distancia, como le hicieron el funneling de bien a nuestro ejército central y miren como entra con mucha fuerza el rey bárbaro, la reina arquera, el sentinela, el destrozamurus entra con mucha fuerza porque el funneling fue excelente y se marcó muy muy bien con la ayuda de esa doble caminata. Entonces las sanadoras intactas, las arqueras de los extremos están también intactas destruyendo esa última catapulta y miren como entra de fácil, como entra de bien y al final termina siendo una gran incursión inicial que permite que ya lancemos los murciélagos, congelamos esas últimas torres de mago y al final los murciélagos también destrozan y terminan de rematar esta aldea, esta base enemiga. Entonces otro ejemplo de libro, perfecto, muy bien realizado. Recuerden que lo importante no es solamente limpiar ambos flancos con las superarqueras, sino trazar muy bien el funneling a nuestro ejército central y esto va a permitir que al final el ataque entre con mucha más fuerza, logremos destruir todas las estructuras centrales y podamos rematar de una manera muy fácil. Busquen esta estrategia cuando ustedes vean que las defensas aéreas de daño y salpicadura están asimétricamente repartidas en la aldea enemiga y que ustedes vean que hay cohetes aéreos en las esquinas que de pronto les darían problemas si ustedes hacen una doble caminata de brujas y les quedaría mucho mejor hacer la doble caminata con superarqueras. Y entonces considerenlo, practiquenlo en los desafíos de clan con sus compañeros y comiéncelo a practicar en las guerras de clan. Muy bien muchachos, ¿qué tal les pareció esta estrategia de las doble caminata de las superarqueras en Ayuntamiento 11, 12 y 13? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció complicada? ¿O les pareció sencilla para aplicarla a ustedes y aprenderla fácil? Déjenme sus comentarios e inquietudes aquí. Diciendo esto me despido, soy yo McDonough del clan Gran Alianza. Recuerden decirle no al manqueo y que siempre es posible atacar desde grandes distancias. Pueden ver un video de curiosidades mías aquí, pueden suscribirse al canal aquí o pueden ser mi último video aquí. Y nos vemos hasta la próxima.